A ver, estos anteocos usted tenía que usar, muchos muertos y otros, ¿qué pasa si los tiran en el bolsillo? No los puedo usar, ya que desde esta mañana me los puse un rato, pero no los tolera. No tolera los anteocos, porque la vista ahora está sana por el poder de Dios. ¡Aleluya! Y anoche, mientras te oraba, decía que me pongo a mi hermano, yo me puse la mano. Y al rato ya no tenía ni dolor, ni la boca amarga, así que ando de bien. ¿Y ahora cómo se siente? Bien. ¿No hay dolor? No hay dolor. ¿Se desinflaó? Sí. ¡Aleluya! ¿Por qué no le damos una presa sobre aquí? ¿Usted la podía tocar, la podía palpar? Porque me costaba hasta para tragar, entonces, y tengo tirotip, entonces yo no me tomo más así, yo digo, el Señor como me ha sanado la puta, me va a sanar, y yo entiendo, ¿se me ha ido la pelota? No, no sé. No está más. No, no la ve. A ver, póngase para este lado para que vean y me dice, aquí estaba la pelota. Y no está, pongo el cuello para mí, a ver. No hay cambio, no hay inflamación, Dios le ha hecho sana para la gloria de Jesucristo. El problema en la vista, él tiene que andar permanente con él, porque no ve de lejos, o tiene como extravijo en el lojito. Y bueno, y ahí estaba dorando, y él ya estaba enojado porque dice que él no le había mejorado, la vista lloraba, ¿eh? Ayer. Ayer. Y hoy le digo, vamos a probar esto de ella. Y él dice que ve todo, lo sacó las tomadas hasta la calle, y lo ve bien. ¿Te fuiste hasta afuera? ¿Hasta hacia la calle? Sí. ¿Y me ves bien? Sí. ¿Soy lindo o feo? Sí, tú. ¡Aleluya! Puerta para acá, yo no veía nada, veía todo borroso. ¿De la puerta allí de entrada? Sí. ¿No veía borroso toda esta zona? Borroso. Hace un rato ya empecé a ver mejor, 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 y bueno, ya, seguro que ya, Dios ha hecho la hora de ver totalmente. ¿Usted fue hasta el fondo? ¿Usted se paró ya? Sí. ¿Y empezó a ver? Sí. ¡Aleluya! ¿Por qué no le damos un aplauso grande al Señor? ¡La fe, puerta, mansión! Bueno, cuéntenos un testimonio, hermano. Bueno, mi testimonio es que cuando yo vine a la iglesia, mi problema era la casa. Que me iban a llorar, me iban a quitar. Y empecé a hacer campañas de iglesia, y fui al barco, donde cae, y me dijeron cartelada de casa. La cartelé y el nombre de Dios cae. En la escritura. ¡Aleluya! Yo no sé si usted escuchó. ¡TEMENDO! Miren con esto, carajer, hermano. Es la lágrima, son de alegría. Tengo que dar un porcierto. Porque ella vino a la iglesia con una gran preocupación. Y es que tenía un remate en puerta. Le iban a quitar la casa, ¿verdad? Y ahora, en dos meses, ¿qué va a pasar? Me va a dar la escritura a mi nombre. La escritura de la casa es su nombre. Estas cosas solamente las puede hacer el poder de Dios cuando uno la cumple. ¡Está contenta!